En lo que va del año no se dictaron casi 25 días de clase en los liceos, contando los 17 días de huelga impulsados por los docentes y los días perdidos por paros parciales y generales. Los profesores de secundaria resolvieron realizar un paro de 24 horas este miércoles ante la agresión por parte de un estudiante a una docente y al director del Liceo Nº 2 de La Paz. La directora general de secundaria, Celcia Puentes, dijo que respeta el paro, pero aclaró que es una medida infructuosa. En estos episodios, que son episodios de violencia, donde muestran cómo los jóvenes no están pudiendo tramitar sus disgustos, sus insatisfacciones, sus dificultades, lo mejor sería tomar una actitud de trabajo efectivo para hacer una prevención sobre este tipo de acciones, que es lo que desde la inspección se plantea en forma constante, desde el propio consejo estamos insistiendo. respetamos el paro, es una medida que toman los trabajadores, pero entendemos que es infructuoso.